Todos lo vimos con garra porque sabíamos que nos jugábamos la clasificación con este partido y nada, feliz por mi gol, hoy se me pudo dar, me quedó un rebote y nada, desearle lo mejor al equipo que no los va a poder acompañar en el semifinal ¿Por qué? Cuéntame por qué no los vas a acompañar en algún partido tan importante como este semifinal Me voy de viaje un tiempo Ah, te vas de viaje, pero ¿qué le podrías dejar de mensaje a tus compañeros que te están escuchando? Nada, que metan lo que metan hoy día y nada, a salir a ganar de todas maneras, a ganar esto Claro, en particular ahora tú me dices que eres, bueno, eres 8 y una función muy sacrificada, ¿no? Sí, sí, no soy mucho de correr pero más de meter paz, pero sí, es una posición sacrificada En los anteriores partidos también te veía intentando al arco, pegando de fuera del área pero ahora te dio la oportunidad de meter algún gol Sí, hoy se me pudo dar la oportunidad, bueno, antes se había tratado pero no se pudo y nada, feliz por el gol ¿Qué es lo que, bueno, te llevas en todos estos partidos que has jugado en la Liga de Promociones en el recuerdo? No, nada, muy contento por favor de este campeonato, bien organizado y nada, feliz por todo esto ¡Gracias!